Hola y bienvenidos a la nueva sección del canal, una lectura interactiva para tu economía este mes de diciembre. Escoge una de las tres opciones que se ve en pantalla. Opción 1 Si eres una persona que tiene un negocio o un trabajo fijo, o puede que estés planificando hacer un negocio, este mes tus ganancias puede que se vean alteradas. Van a incrementar y tener una caída. Porque habrá personas a tu alrededor que te tienen envidia, no quieren que sobresalgas, pero tú eres una persona inteligente que va a saber cómo enfrentar la situación y no dejarás que la gente te controle. Además de esto, vas a tener el apoyo de tu familia y el pueblo donde te encuentras. Opción 2 Este puede ser más enfocado a un trabajo fijo, en donde estés rodeado de muchos compañeros que te tienen envidia y que no dejan que avances en tu desarrollo económico. Puede que vengan problemas sobre el pasado o algún pleito que no tiene fin. Debes tener cuidado con las personas que te rodean, porque te pueden causar traiciones o si no ves que ya las tienes. Al final tendrás la respuesta y sabrás cómo manejarlo. Opción 3 Habla de que eres un hombre o una mujer ambiciosa, que le gusta el dinero, que le gusta ganar el dinero por sí mismo o que tiene mucha suerte en el dinero. Pero cuando tienes relaciones amorosas, te dejas influenciar por esa persona y al final termina mostrando su verdadero rostro y te traiciona y se muestra interesada por tu dinero. Pero sin embargo, tienes el apoyo de tu familia. También vemos que sale la carta de la inteligencia. Esto quiere decir que tendrás la inteligencia para definir tus relaciones amorosas. Ni todo el dinero, ni todo el amor. Buscarás consuelo y consejos de personas importantes para ti, para saber cómo tomar tus decisiones. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si quieren alguna lectura como esta, ya sea para saber sobre el amor, sobre el dinero y sobre tu vida en general, por favor comuníquense con nosotros al número que se ve en pantalla. Es el 52 55 49 29 26 34. Únicamente mensajes por favor amigos. Estaremos a sus órdenes. Y bueno, pues yo me despido, esperando que les haya gustado esta lectura. Vamos a estar haciendo estos videos cada cierto tiempo. Esperemos que sea muy seguido para que estén pendientes amigos. Así que bueno, pues yo me retiro y nos vemos en los siguientes videos. Bye.